Al realizar un breve balance de la gira de trabajo que realizó la semana pasada por Canadá para promover inversiones extranjeras directas, como son ampliaciones de naves industriales o líneas de producción, Francisco Domínguez servía en gobernador del Estado, ya conocer que se concretaron mil nuevos empleos para Querétaro. Además, puntualizó que se podrían generarse 600 empleos más para tener 1.600 potenciales. Según los avances de las pláticas, pero resaltó algo positivo, es que se trata de empleos de alta especialización en empresas que están establecidas en la entidad como BRP Bombardier, por mencionar algunas de ellas. Y al final, para mí lo más productivo, aparte de la gran inversión que se va a hacer de todas estas empresas que generan economía para los querétanos, son mil nuevos empleos que hemos captado en esta gira, que para mí lo más satisfactorio es que haya mil nuevos empleos de alta especialización. Con imágenes de David Feregrino. Para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes. Gracias. 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 Gracias.